Y bien amigos, es momento de ver qué información deportiva nos tiene nuestro compañero Tony Cittadino. Muchísimas gracias. En este adelanto deportivo les contamos que Lionel Messi anunció su renuncia a la selección de Argentina tras perder la Copa América Centenario ante Chile en la tanda de penales. El estelar delantero no escondió su tristeza luego del encuentro en el que falló el primer disparo en la ronda decisiva. Medios argentinos informan que la misma decisión la tomarían siete jugadores más, entre ellos Mascherano y Di María. Es la cuarta final y tercera consecutiva en la que Messi fracasa con Argentina. Bien amigos, en breve regresaremos con más información deportiva. Volvemos con ustedes.